El 25 de noviembre, por medio de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, se dio a conocer la decisión administrativa 1145-2021. A través de ella se establece la aprobación del contrato para la modernización del Hércules L-130, matrícula TS-100 de la Fuerza y Argentina. A través de la contratación directa interadministrativa, la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín realizará los trabajos de inspección y modernización sobre el TC-100, comprendidos para el periodo 2021-2023. En total, la suma asignada asciende hasta los 5.318.000 dólares en concepto de materiales y de 1.026 millones de pesos destinado a mano de obra. Es preciso recordar que originalmente, el proyecto de modernización de los Hércules KC-130H de la Fuerza de la Argentina no contemplaba el L-130, versión civil de la aeronave de transporte militar. Sin embargo, durante el año 2020, la presidente de FADEA, Mirtiriondo, confirmó las tratativas para atender los trabajos a la unidad gracias al impulso generado por la aprobación del Fondo Nacional para la Defensa. El TC-100 es un Hércules L-130, variante civil del reconocido avión de transporte militar de fuselaje alargado. Si bien varios detalles del contrato se encuentran bajo secreto militar, es de esperar que el TC-100 reciba la misma configuración de cabina, comunicaciones y navegación que los KC-130H ya modernizados. No obstante, deberán ser efectuadas algunas modificaciones por las características diferentes de la versión L-130, en lo relevativo a su configuración externa, como por ejemplo la posición de las antenas. Con la aprobación del contrato, el TC-100 se convertirá en la quinta aeronave modernizada en la fábrica cordobesa, teniendo presente que el primer Hércules KC-130H-TC-69 recibió los trabajos de modernización en las instalaciones de la empresa norteamericana L-3. Al presente, FADEA ya completó la modernización en el país de los Hércules KC-130H-TC-70 y de los C-130H-TC-61 y T-66. Las aeronaves ya fueron oportunamente entregadas a la Fuerza Aérea Argentina operando desde la primera brigada aérea con asiento en el Palomar. En base a lo informado por zona militar en el mes de marzo, FADEA continuó los trabajos de modernización sobre el TC-64. Los trabajos se demoraron en presentar novedades de consideración durante la inspección realizada. Como se informó oportunamente, el aspecto positivo para FADEA es que las soluciones adoptadas para este caso representan un hito para la fábrica, ya que es la primera vez que se hace un trabajo de esta envergadura, bajar alas, rebufitings, habiéndose preparado para tener esta eventualidad desde el año 2008 gracias a la coordinación con la Fuerza Aérea Argentina.